Una buena noticia para la seguridad del departamento, el gobernador de Antioquia realizó el lanzamiento en Urabá del primer escuadrón militar y policial Antioquia Segura. El primer en paz que se pone en funcionamiento operará en la subregión de Urabá y tiene como finalidad la prevención de los fenómenos de criminalidad y factores de inestabilidad que afectan la seguridad y la convivencia de las zonas rurales. Van a tener todo el apoyo del gobierno departamental en los medios logísticos, de movilidad, de comunicaciones, de tecnología para que hagan una tarea lo más disuasivo posible, no solo por su presencia, sino también desde el operativo y desde lo judicial. En el departamento de Antioquia, 25 zonas rurales estarán vigiladas por este binomio de la fuerza pública. Los CEMPAS es un modelo de servicio a la comunidad rural que les va a permitir sentir y ver la presencia institucional en esos territorios. 40 hombres del ejército y la policía vigilarán las zonas rurales en la subregión de Urabá en motos como esa de altos cilindrajes en compañía de un dron. Estas herramientas y estas estrategias de seguridad que llegan a... que entran hoy de parte de la gobernación de Antioquia, lo que van es a consolidar la seguridad y la tranquilidad en la que hoy estamos viviendo. Este grupo en paz fortalecerá las acciones de seguridad de género en apartado.